Cómo cancelar pagos automáticos en Bank of America, una guía paso a paso. Cancelar pagos automáticos en Bank of America es un proceso sencillo que puedes realizar directamente desde tu cuenta en línea o a través de la aplicación móvil. Estos pagos automáticos suelen estar vinculados a facturas recurrentes, como servicios públicos o suscripciones. Pasos a seguir para cancelar un pago automático. Inicia sesión en tu cuenta de Bank of America. Banca en línea, accede al sitio web de Bank of America e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Aplicación móvil, abre la aplicación de Bank of America en tu dispositivo móvil y sigue el proceso de inicio de sesión. Busca la sección de Pagos o Pagos de cuentas. Generalmente, encontrarás esta opción en el menú principal de tu cuenta. Encuentra el pago que deseas cancelar. Revisa la lista de pagos programados y localiza el que deseas cancelar. Puedes filtrar la lista por fecha, beneficiario o cantidad para facilitar la búsqueda. Selecciona el pago y elige la opción de Cancelar o Editar. Al seleccionar el pago, se te mostrarán varias opciones. Elige la que te permita cancelar o editar el pago. Confirma la cancelación. Lee cuidadosamente la información y confirma que deseas cancelar el pago. Es posible que se te pida que confirmes tu decisión nuevamente. Porque es importante cancelar los pagos automáticos que ya no necesitas. Evita cargos no autorizados. Al cancelar los pagos automáticos que ya no son necesarios, evitas cargos no autorizados en tu cuenta. Mantén un mejor control de tus finanzas. Tener un registro preciso de tus gastos te ayuda a administrar mejor tu presupuesto. Tener un registro preciso de tus pagos automáticos que ya no necesitas.